Muy buenas a todos chavales, yo soy Basicx y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos continúan las filtraciones y con esta nueva actualización que tenemos hoy disponible en Fortnite Pues se han filtrado nuevas skins, nuevos ítems, nuevos cosméticos que se van a venir a Fortnite Battle Royale Y en este vídeo es básicamente lo que vamos a ver Vamos a ver skins que creo que son, dejadme contar Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho nuevas skins filtradas que son totalmente diferentes a lo que vosotros os pudierais imaginar Aparte de esas skins tenemos a la deltas que algunos la verdad que combinan una moto y un, yo que sé, un helicóptero También tenemos picos, tenemos mochilas, tenemos un montón de cosas chicos Antes de ver la imagen de las skins y como son estas skins en el juego Porque vamos a ver las dos cosas que es impresionante Decir que vamos a empezar un nuevo sorteo en el canal El sorteo va a costar de mil pavos Entonces, ¿qué tenéis que hacer para participar? Pues simplemente pegarle un me gusta a este vídeo Comentarme algo positivo por los comentarios Comentarme lo que queráis Y por último suscribiros al canal Tenéis que estar suscritos porque chicos Quedan nada, 800 suscriptores Para que lleguemos a la meta de 300.000 suscriptores Así que chicos, ya sabéis participar todos los que queráis Estos mil pavos gratis Y supongo que el resultado lo daremos dentro de una semanita para que podáis participar todos Vale chicos, comenzamos por la primera tanda de skins filtradas Justamente vamos a ir de 4 en 4 skins Vale, entonces Tenemos las dos primeras skins que serían básicamente un conjunto Y que luego en la tienda te va a poner Elige tu estilo Y tienes para escoger entre chica y chico Estas dos skins son los asesinos del aeróbico Yo creo que también les podríamos llamar asesinos del gimnasio o algo por el estilo Skins que son totalmente novedosas No las habíamos visto en Fortnite hasta el momento Y pues nada chicos, después las veremos dentro del juego Después tenemos lo que parece ser dos nuevos motoristas Aquí también podemos elegir nuestro estilo Podemos elegir chica o chico Y pues básicamente es eso A mi me suena a los motoristas que ya teníamos en Fortnite Que también eran chico y chica Pero que aquí tiene un diseño totalmente blanco Como si llegaran los dos Una chaqueta blanca y pantalones blanco El casco creo que tiene como unos efectos especiales Como si fuera un degradado Y que creo que va cambiando de color Pero no me hagáis mucho caso Porque de momento con una imagen no lo podemos saber todo sobre estas skins Pasamos con las siguientes Que la verdad son bastante más tochas que las anteriores Porque ahora veremos después la segunda skin que se llama Galaxia Que ya os digo que es tochísima Vale, primero tenemos una nueva skin Que es la de la hamburguesa Que si no lo sabíais chicos Creo que justamente en caserío con esterol tendríamos una hamburguesería Y justamente el simbolito de esta hamburguesería Es esta hamburguesa que tiene en la cabeza esta skin Entonces esta skin se relaciona prácticamente del todo con la cabeza de tomate Porque ya sabéis que en Pueblo Tomate había una pizzería con el simbolito de un tomate Y a raíz de eso pues hicieron una skin con la cabeza de tomate Pues básicamente es esto pero con la hamburguesa Por cierto no lo he comentado Todas las skins que hemos visto hasta ahora son de calidad épica Y ahora vamos a ver como se consigue la siguiente Porque hay bastantes teorías y dudas sobre la siguiente que se llama Galaxia Una de las skins más tochas yo creo que de estas skins filtradas por el momento Básicamente es la skin predeterminada de Fortnite Una de las skins predeterminadas Que la verdad que este me está recordando a un meme Que decía que esta skin se parecía a Cigala Y que no nos quejásemos de que no teníamos una skin Bueno es algo así parecido no es exactamente igual Bueno el caso chicos que esta skin la verdad que los colores son fantásticos Son colores de la galaxia, del espacio Y es que esto si sale en el juego dentro de poco Yo creo que me lo voy a comprar y a lo mejor tenéis vídeo con esta skin Porque es que ya digo que así a siempre vista la skin me ha encantado Esos efectos que llevaría en la cabeza Al parecer esto no estaría en el juego tipo Ragnarok o Deriva Que le salen rayos de la skin Pero la verdad es que van por buen camino los de Epic Si quieren meter este tipo de iluminación por fuera de la skin Y pues básicamente esta sería otra skin épica ¿Cómo se conseguiría esta skin épica? Porque ahora mismo las anteriores pues si que las podríamos conseguir en la tienda pagando y demás ¿Cómo se consigue esta skin? Bueno pues ahora sobre esta skin se está rumoreando que De la anterior oferta que vimos en el anterior vídeo Que decía que si tú reservabas el Galaxy Note 9 Que es una colaboración de Samsung con Epic Pues te iban a regalar 15.000 pavos Entonces sobre esta skin y la oferta Se está rumoreando que si reservas también el Galaxy Note 9 Aparte de los 15.000 pavos que te regala Epic Pues puede ser que te den esta skin No está confirmado Son filtraciones como ya digo Pero bueno si no lo conseguimos de esa manera Yo creo que la verdad no me voy a gastar 1.000 euros para conseguir 15.000 pavos un móvil y esta skin Porque es que no me hace falta ahora mismo un móvil Y si no lo conseguimos de esa manera pues la vamos a tener en la tienda Que ahora mismo es lo que yo veo más lógico Y también es una skin épica por lo tanto costaría 1.500 pavos Líder del equipo panda Y que sería la primera skin legendaria que veríamos ahora mismo en estas skins filtradas Y yo diría que también la única No es que hayan cambiado muchísimo el diseño del oso amoroso que teníamos ya de San Valentín Con el de el 4 de julio en Estados Unidos Con el día de la independencia de Estados Unidos Que como ya sabéis sacaron una skin pero bueno con colores rojos, blancos y azules Entonces esta skin es básicamente las dos anteriores pero cambiándole un poquito el color Y la última skin de calidad rara sería el cocinero de sushi Una skin predeterminada que le han puesto un traje de cocinero de sushi Vale chicos pasamos ahora con los ala delta La verdad que los de abajo son bastante tochos pero bueno vamos a comentar primero los de arriba Vamos a ir un poquito en orden vale Los ala delta de arriba son básicamente el ala delta predeterminado que tenemos en Fortnite Pero con una skin con una piel y que no cambia mucha cosa la verdad Y bueno vamos ahora estos dos lógicamente serían de calidad verde serían de calidad poco común Y ahora vamos a las ala deltas épicas La verdad que son muy parecidas la una de la otra Motos dadas la vuelta voladoras como si fuesen yo que sé naves espaciales o helicópteros El primero sería ciclón que es básicamente la skin pero rojo Como sería una moto roja con las hélices también roja Y la otra pues lo único que cambia sería el color de rojo a blanco Y también las hélices pues cambiaría también un poquito la ilumina Dentro del apartado de los ala deltas el último ala delta del vídeo Es de calidad épica y la verdad que a mi se me ocurre que si este ala delta echa mostaza y ketchup La verdad como si fuera unas animaciones por fuera de la ala delta La verdad que esto podría ser tochísimo Esta vez vamos a ver dos picos poco comunes Que el primero estaría en el conjunto de los aeróbicos o de los gimnastas Y el segundo pues yo creo que estaría en el conjunto del cocinero de sushi Continuamos con una katana que la verdad es bastante tocho este pico Yo creo que es el que más me gusta de estos picos Y luego algo que la verdad no sé lo que es Creo que es como una especie de bastón con algo en el medio Como si fuera un orbe o algo por el estilo Que tendremos que esperar a verlo en el juego Porque es que ahora mismo yo no sé sinceramente lo que hace Después vamos con las mochilas épicas La primera mochila sería del conjunto de los aeróbicos Y serían básicamente pesas sujetadas por un cinturón Después tendríamos un cassette Que bueno imagino que esto pues tendrá animaciones O sería guay que tuviera animaciones Como si estuviera soltando música Katanas con dos mochilas y dos katanas Que supongo que serán de los motoristas Y la verdad que no esperaba estas mochilas tan tochas Una mochila rara que sería como la cocina del chef Y unas patatas de mochila Un envase de patatas y unas patatas O sea la verdad que vaya pirada Y por último la única mochila legendaria Que es esta que tenemos por aquí Es una mochila pues básicamente con bambús Enrollada en una cuerda Y correspondería a el líder del team panda Vale chicos vamos a ver ahora las skins dentro del juego Primero tenemos al chico del gimnasio Al chico aeróbico Y básicamente la verdad que combina bastante Yo creo que con lo que sería el juego Y con los colores la verdad Los colores de esta skin me gustan bastante Esta skin si no costase tanto de 1500 pavos Yo creo que me la compraría Si costase a lo mejor 500 o así Yo creo que me la compro Y la chica aeróbico pues es básicamente más de lo mismo Continuamos con la cabeza de hamburguesa Que bueno combina un poquito colores amarillo Que es como sería el queso y luego azul Chef de sushi que la verdad que tiene ese delantal de cocinero Tiene también detalles de madera por las piernas y por las manos Y luego también tiene bandanas que básicamente pega exactamente con los colores que tiene la skin Después tendríamos una de las skins yo creo más esperadas Y yo creo que esta skin me gusta muchísimo Es la skin de galaxia Así es como se vería en el juego chicos No estamos flipando O sea una galaxia Y esto supongo que cambiaría de color Básicamente sería como un degradado Y esto en el juego iría cambiando de color No creo sinceramente que esto sea estático Yo creo que esto debería de ir cambiando de color y por zonas Es la mejor skin que hemos visto hasta ahora en el momento de estas skins filtradas La skin legendaria de Panda se vería de esta manera Que bueno no quita que sea una remodelación de las anteriores skins de esos pandas Que teníamos ya en Fortnite Y tenemos aquí ya a los chicos motoristas Que como habíamos dicho antes pues serían de chicos de trajes blancos Todo de blanco Y la verdad que la chica me gusta bastante más que el chico Porque no tiene como si fueran partes negras No tiene cinturones Y no sé si el casco es algo cromado o algo estático O algo que como ya hemos dicho cambiase de color dentro del juego Así que nada chicos Hemos visto todo, todo lo nuevo que va a salir próximamente en Fortnite Battle Royale Hemos visto picos, mochilas, aladeltas, skins Es que hemos visto de todo Así que nada chicos Mañana probablemente tendréis nuevo vídeo sobre la semana 5 Cómo completar el desafío del mapa del tesoro y todo eso Que es básicamente el desafío más difícil Así que nada chicos Pasaros por el vídeo que os está apareciendo ahora mismo en pantalla Yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!